Estamos listos y preparados, nos vamos a nuestra sección con Gaby Gaby, cartas españolas, cartas chismosas y todo lo demás, y con Tere. Adelante con ellas, vamos. Gracias Gaby, gracias Ceci, aquí estamos ya con nuestra amiga Gaby Gaby, en esta sección tan gustada que viene siendo aquí con nuestra Gaby de lo que son cartas. En esta ocasión son cartas interactivas, ¿verdad? Sí, son cartas interactivas, quiere decir que por los signos también les leo y también las cartas españolas. Ok, entonces vamos a empezar porque tenemos por aquí bastantes preguntas, entonces déjame te comento, mira Jocelyn es del 21 de marzo del 84, su signo es Pisces y quiere saber sobre amor y salud. Muy bien, esta Pisces es demasiado soñadora, demasiado inteligente, casi todo lo que sueña se le realiza, está de mucha suerte ahorita, ahorita no tiene que estar molesta ni enojada, tiene que estar en buena vibración, trae un viaje en puerta y también trae una persona que la va a procurar muchísimo, si ya tiene esposo, pues nada más se afianza en sus relaciones. Vamos a ver, trae también sorpresas de algún problema de dinero que tiene que resolver y definitivamente va a tomar cartas en el asunto y va a aprender de esta situación. Ok, bueno pues entonces ahora vamos con Mario García, del 15 de octubre del 90, su signo es Libra y quiere saber qué siente por él David. Bueno, aquí las cartas dicen que es una persona, este Libra es una persona que sabe para dónde va, para dónde se dirige, aquí las cartas también me muestran que tiene éxito en toda la economía y que va a tener pareja definitiva, pero trae una persona que no quiere, que fluya con esa persona, no quiere por nada, quizá es de su pasado, sin embargo él tiene que tomar una decisión por una u otra. Bien, vamos a ver qué le dicen las cartas chismosas, las cartas le dicen que le viene el amor de firmeza, esta persona tiene suerte en el amor, tiene protección divina y hay ahí un cambio de casa, de hogar o un cambio simplemente de su casa, transforma algo. Perfecto, bueno mira aquí tenemos a Yolanda que es del 12 de mayo del 85, su signo es Tauro y dice Jorge se reunió con Fernanda, quiere saber a ver si se reunió con Fernanda. Bueno, aquí las cartas dicen que no, que no se reunió con Fernanda, que estuvo como haciendo algo sobre trabajo, sobre dinero y definitivamente este sí está pensando en una relación con una persona, en una relación seria, tener una pareja, pero no sé exactamente con quién. Perfecto, y las cartas chismosas, ¿qué nos dicen? Las cartas chismosas lo que dicen, las cartas dicen que trae sorpresas, que esta persona sí tiene amor y por la persona de las cartas, o sea está contento con ella. Excelente, bueno Susana es del 18 de marzo del 84, su signo es Pisces y dice Raúl le dijo a Karina del departamento nuevo, quiere saber a ver si fue Raúl quien le dijo a Karina. Bueno, las cartas dicen que no, que hay una mujer, una mujer que sabe como dicen el chisme, es una mujer, aquí hay alguien femenino, sí con alegría, con paz y lo dijo con buena voluntad, nada malo. Aquí también trae una aventura que esta persona va a aventurar en algo, quizá en el amor o quizá en algo que le va muy bien. Vamos a ver qué le dicen las cartas españolas, sí, las cartas españolas dicen que 10 días, 10 semanas, 10 meses traerá bastante éxito. Su número de la suerte es el 5 que lo juegue, 1 y 5 es su número de la suerte, salió, es muy difícil que salga. Aquí también veo que arreglará o tratará de estudiar, de prepararse en algo que no ha podido, pero lo logrará. Perfecto, Katia Ramos del 14 de marzo del 85, su signo es Pisces y quiere saber si S y K nos dejarán de molestar a toda mi familia. Bueno, aquí dice que sí, que sí los dejarán de molestar 4 días, 4 semanas, 4 meses, o sea, sorpresivamente no sabrán hasta después de, puede ser también de 2 años. Volverán a saber de las personas, sin embargo hay mucha inteligencia, está tocando con mucho tacto el problema y felicidades porque veo que esta persona es muy inteligente, muy apasionada, pero está tranquila. Vamos a ver qué le dicen las cartas españolas. Tiene que tener movimientos, tiene un viaje en puerta, arregla muchos problemas y trae un recibimiento, la venta de algo importante y una boda en puerta. Muy bien, aquí vamos con Estefan López del 27 de julio del 96, su signo es Leo y dice, ¿pasará algo entre CF y yo? Aquí las cartas dicen que sí, me marca tiempo, me marca un lugar donde se muevan muchas personas, donde ella tendrá triunfo y definitivo, le agrada, le agrada a la persona y le gusta estar con ella. Muy bien. Vamos por las cartas chismosas, ¿verdad? Chismositas, a ver qué le dice. Ha tenido complicaciones, tiene carácter, esta persona tiene carácter muy fuerte y ha tenido algunos encontronazos con alguien, sin embargo, si ella maneja la paz, la alegría y la aventura, le irá mejor, o sea, que vea todo tranquilo, fluido, trae una fiesta muy linda en puerta. Perfecto. Aquí Hortencia López del 26 de enero del 84 es de signo acuario y dice, ¿tendré nietos pronto, sí o no? Aquí dice que sí, que sí tendrá nietos, pero todavía falta tiempo. Hay como una niña que quiere venir, hay con ustedes aquí marca femenino y veo con mucho, o sea, falta tiempo, pero va a haber estabilidad. Esa niña trae mucha suerte, como dicen, trae la torta bajo el brazo. Perfecto. María de Anda, del 9 de enero del 83, es Capricornio y quiere saber sobre trabajo, salud y amor. Bueno, esta Capricornio es demasiado inteligente, sabe dónde va, por dónde va y qué hace. Va a traer triunfo, la gente la quiere, la prefiere en el trabajo, qué barbaridad, y nació para tenerlo todo, nació para estar bien acompañada. Por supuesto, trae mucha gente que la apoya. Hay alguien de, no sé si es hijo o marido, que le da bastante suerte. Muy bien, Gaby, Gaby, ¿dónde te encontramos tu número telefónico? Claro que sí, en el 33 11 76 51 17, 33 11 76 51 17. Y recuerden, está prendido, perdón, y recuerden que mis redes sociales son simplemente rica Gaby Gaby para que se agreguen YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto, ahí la pueden encontrar a Gaby Gaby.